El Movimiento Tras múltiples denuncias de acoso sexual en su contra, División Minúscula despidió a su guitarrista, Efraín Barón. La agrupación anunció la difícil decisión a través de su cuenta de Twitter. Como grupo, División Minúscula estamos en contra de toda conducta irrespetuosa, acosadora, o violenta, compartió la banda de rock público. Con las recientes acusaciones en contra de Efraín, hemos decidido separarlo de la banda. Realmente tenemos demasiado todo esto hoy y esperamos se resuelva de la mejor manera. Imágenes de las conversaciones entre las víctimas y el músico han sido difundidas en redes sociales. Por su parte, el guitarrista se disculpó por su comportamiento y aseguró que buscará ayuda profesional para corregir su conducta. Quiero pedir una disculpa pública por mis acciones y conductas inapropiadas. En verdad lo lamento demasiado, escribió en Twitter el ex miembro de División Minúscula. Mi intención no era ejercer un tipo de violencia, pero claramente fue un error y me arrepiento mucho de haberlo hecho. Además de la noticia de que División Minúscula despidió a su guitarrista por acusaciones de acoso sexual, otros músicos señalados de los mismos delitos son integrantes de Panteón Rococo y el líder de Zoé, León Larregui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!